Ha llegado la hora del desafío de chocolate favorito de todos. Alguien tendrá suerte y obtendrá un delicioso chocolate. Y alguien comerá comida normal. Enverigüemos quién será el afortunado. Vaya, qué suerte tenemos. Son barras de oro. Ahora somos ricas. Eso es seguro. Aguarda, mi lingota huele muy bien. Tal vez no sea oro en absoluto. ¿Es chocolate? Si es así, entonces déjame probarlo. No, me lo comeré yo sola. ¿Tal vez la mía también sea de chocolate? Oh, no. Mis dientes. Se han caído. Oye, ¿cómo hiciste eso? Ya sé. Puedo ayudarte. ¡Ah! Ven aquí. La doctora está en acción. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¡Cool! Ahora, mira. Genial, tengo dientes de oro. Tengo una idea. Abramos las tapas a la cuenta de tres, pero no hay que mirar. Cerramos los ojos. ¡Ah, qué ingenua! Cayó en mi truco. Listo. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡Pimienta! ¡Ew! Yo tengo uno de chocolate. Oh, vamos. Espero no quemarme. Bueno, como sea. Yo tuve suerte, así que voy a empezar a comer esta deliciosa pimienta de chocolate. ¡Eso se ve muy bien! Tú tienes un pimiento muy lepetitoso frente a ti, así que pruébalo. Ok. Bueno, tal vez no sea tan picante. ¡Oh, no! ¡Es muy picante! Pero espera. Adentro tiene chocolate. ¡Claro! Si tengo pimientas de chocolate, entonces... ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Yo tengo pimienta dentro de chocolate? ¡Qué terrible! ¡Esto pica! ¡Mucho! ¡Esto no es justo! Yo creo que todo está bien. ¿Qué? ¡Necesito agua! ¡Urgente! ¡Me voy a quemar! Está bien. Aquí voy. Aquí tienes. Ok. Ahora estoy empapada. No. No me pasa. Necesito algo más. ¡Me voy a quemar! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Qué terrible! Está bien. Aquí vengo. Yo misma apagaré el fuego. ¡Oh, no! Yo creo que un poco de leche te hará bien. ¡No! ¡Ya no! ¡Oh, no! Ahora estoy empapada de leche. Lo siento. Se lo quería ayudar. Abrimos. ¿Un pop-it? ¡Qué extraño! Me pregunto quién tiene el de verdad y quién tiene el de chocolate. Yo tengo el de verdad. Y puedo jugar con él. Es muy divertido. Entonces el mío es de chocolate. Ya quiero comerlo. ¡Oh! Eso dolió. Esto no es chocolate en absoluto. Deberías haber visto tu cara. Pero, ¿dónde está la golosina? ¡Qué extraño! Mira, tiene un signo de interrogación acá. ¡Qué extraño! Mira, yo también tengo uno. Entonces hay que presionarlo. ¡Guau! ¡Es Coca-Cola de chocolate! ¡Ya tengo una de verdad! ¡Esto me gusta! De acuerdo. Tuvimos mucha suerte. Ya quiero probar lo mío. ¡Guau! Eso se ve muy delicioso. ¿Y qué hay dentro de la botella? ¡Oh, es chocolate líquido! ¡Delicioso! Oye, mira tus dientes. Estás toda embarrada. ¿A quién le importa? Y tengo una buena idea. Solo tengo que poner la forma en el frigider. ¡Y listo! Tengo un popit de chocolate. ¡Genial! Eso se ve muy delicioso. Afuera tus manos. Me lo voy a comer yo sola. Esto es fantástico. Ok. Entonces, yo haré un popit de Coca-Cola. Seguro que estará delicioso. Listo. Parece que algo está saliendo bien. ¿Pero qué estás haciendo? No entiendes nada. Es un popit de Coca-Cola. Solo que no lo puedo sacar de aquí. ¡Eso dolió! Lo siento, fue de casualidad. ¡Cool! Bueno, como sea. Ya tengo mi popit. ¡Wow! Eso se ve delicioso. ¿Puedo probar? Por favor. Está bien. Aquí tienes. ¡Oh, no! Mi lengua se quedó atascada. ¡Disfruta! Y yo me comeré tu chocolate. ¡Fantástico! 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 Mmm, fantástico. ¡Oye, ayúdame, te lo pido! De acuerdo, de acuerdo. Es hora de ayudarte. De todos modos, ya me terminé tu popit. ¿Cómo te atreves a llevarte mi chocolate? Vamos, pásale una broma. ¡Wow! ¡Es un iPhone de verdad! ¡He soñado con esto! Yo también tengo uno, pero... Es extraño. Nunca he visto un iPhone marrón. ¡Exacto! ¡Es de chocolate! Las dos tuvimos mucha suerte. Sí, ya quiero comerlo. Algo me dice que sabrá muy bien. ¿Y qué tal? ¿Delicioso? Lo es. Es increíble. Es una pena que no tengas uno. Por cierto, ¿qué tal tu iPhone? ¿Te gusta? No está mal. Y también puedo pedirme algo delicioso. Mira. Puedo hacer que aparezcan dulces en la misa. Vaya, eso es increíble. ¿Por qué no me das algo también? No, no es suficiente para mí. Por favor, dame algo. No comeré una cucaracha. Así que... Diana se encargará de ella. Diana, aquí tienes. ¿Tu dulce? ¡Ah, no! ¡Es una cucaracha! ¡Qué asco! ¡Sálvame! ¡Oh, no! ¡Esto es asqueroso! Bueno, lo principal es que ya no hay cucarachas, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Está en mi cabeza! ¡Quítamela, quítamela! Bueno, por fin puedo empezar a comer mis dulces. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. Tenemos que abrir estas cartas. ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vale! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! ¡Es como si un perro me hubiera lamido la boca! Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. ¡Oh, no! Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! ¡No! Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. Yo porque yo no. ¡Tú! No tú. ¡Vamos, pelean como niños! ¡Es tuyo! ¡No, tuyo! ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! ¡Oh, vamos, solo era una broma! ¡De hecho, mi lengua no era de verdad! ¡Es una broma tonta! ¡Tienes que lamerlo de verdad! ¡Está bien, está bien! ¡Lo probaré! ¡Aunque, para qué arriesgarme! ¡Tengo una mejor idea! ¡Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo! ¡Así definitivamente no tendrá espinas! ¡Y ten cuidado la próxima vez! ¡Lo siento! Bueno, ahora sí puedo lamerlo. ¡Con seguridad! ¡Y tú puedes morderlo! ¡Dámelo, lo probaré! ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? ¡No fui yo! ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. ¡Hay que ver! ¡Oh, eso es lo que temía! ¡Es un pescado apestoso! ¡Qué asco! ¡Qué terrible! ¡Bueno, veamos las tarjetas! ¡Oh, no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Bien! ¡No haré nada! ¡Suerte para mí! ¡Auch! ¡Eso dolió! Bueno, ¿qué importa? ¡Yo tendré que morderlo! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡Tienes que hacerlo! Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. ¡Vamos ya! ¡Te voy a ayudar! ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? ¡Me voy a vengar! ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! ¡Voy a vomitar! ¡Qué olor tan desagradable! ¡Pero eso no es todo! ¡Aún queda la mitad del pescado! ¡Déjame en paz! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? ¡Bien, abrimos! ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! ¡No tan rápido! ¡Primero las tarjetas! ¿Sí? ¡Aquí están! ¡Abrimos! ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Voy a comer! ¡A mí no me tocó nada! ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque, puedo probarlo igual. ¡Está delicioso! ¡Podría comerme todo el pastel! ¡Mantén tus manos alejadas! ¡Aquí vamos! ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! ¡Tienes que compartir! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Oh, tengo pastel en la nariz! ¡Genial! ¡Tenías razón! ¡Es increíble! ¡Oye, Samantha! ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy cubierta de pastel! ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Ay, ¿qué haces? ¡No! ¡Yo creo que es delicioso y divertido! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Oh, no! ¡Parece que esto no sabrá delicioso! ¡Es terrible! ¡Veamos nuestras tarjetas! ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! ¡Entonces yo tendré que lamerlo! Bueno, no es tan difícil si me tapo la nariz. ¡Realmente no da tanto miedo! ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Jack, ahora tú! ¡No, no puedo comerlo! ¡Es desagradable! ¡Pero tienes que hacerlo! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Finalmente aire fresco! ¡Ni lo digas! ¡No, lo siento! ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí! ¡Ahora queda abrir las cartas! ¿Qué tengo yo? ¡Oh, ni siquiera puedo comer! ¡Y yo podré masticarla! ¡Genial! ¡Lamer! ¡La goma de mascar no se lame! ¡Se mastica! ¡Tú vas primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espero que esté muy sabroso! ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! ¡Se guau! ¡Definitivamente sabrá mejor así! ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Pero fue delicioso para mí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! ¡Oye! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible! ¡Estuvo muy gracioso! ¡Puedes encontrar más desafíos geniales y divertidos en nuestro canal! ¡Así que suscríbete y no te olvides de dejarnos un me gusta! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau chau!